Para todos aquellos que uséis el Outlook como gestor de correo, esta pequeña aplicación nos va a resultar muy útil. Vista un poco de la manera tradicional de hacer la copia de seguridad de los correos, que seguramente uséis, que es desde el propio Outlook hacer una exportación de todas esas carpetas y archivos a un archivo con extensión PST, que queda comprimido y no es modificable. En este caso, el Outlook Attachment Sniffer lo que os permitirá es hacer la copia de seguridad de todos esos correos y apuntos, pero para que los podáis tratar de manera independiente sin tener que descomprimir. Para ello, ejecutamos el archivo setup y seguimos los pasos de asistente habituales. Una vez que hayamos terminado el proceso, simplemente ejecutamos el Outlook, que es compatible con varias versiones del mismo y veremos que se ha creado una entrada en el menú. Hacemos clic en la primera de las opciones y, en este caso particular, vamos a hacer una copia de seguridad que la va a dejar entrar al completo. También especificaremos que me haga una copia de seguridad de solamente los correos a la carpeta correos previamente creada en el escritorio y los adjuntos a otra carpeta denominada adjuntos en el escritorio. Para comenzar el proceso simplemente tendremos que hacer clic en el botón Start, esperar a que nos salga este log y simplemente comprobar que finalmente se ha hecho el backup. Espero que os sea de utilidad.